Revivir Y cada abrir de ojos al despertar Me pregunto ¿En dónde está la libertad que merecemos? Somos parte de este mundo Y que viva el color de la razón Y de mi tierra Y de mi tierra Sentir lo más alto Y siento la imaginación más que volando Y fuerte idea Sobran letras para cantar Y cierra tus instintos tétricos Somos parte de este mundo Y que viva el color de la razón Y vivir Y meterle al sistema un poco Y sentir Y sentir Inula tu cabeza un poco Y ser Buen Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 Y vivir ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Y dentro el sistema un poco Y sentir Inula tu cabeza un poco Y no abra más tristeza a fondo Gracias por ver el video